Nueve, tres minutos aquí en el rumbo de la mañana. ¿Qué quiere, gracias? Bueno, miren, tenemos con nosotros al secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional, es el amigo Hugo Veras. Bienvenido, buenos días. Gracias, don Domingo, por esa presentación, don Ricardo. Gracias, Francis, y a todo el equipo que están ahí del rumbo de la mañana. Un abrazo y aquí a la orden. Gracias, Hugo, por aceptar la invitación. Francis Jorge, de este lado. Francis, tú sabes que con mucho cariño. Siempre, hermano mío. Hugo, quisiésemos saber cómo ha estado funcionando la implementación de estos cambios de vía, tanto en esta primera y segunda etapa, pero también que compartas con nosotros más detalles de esta nueva propuesta de los cambios tanto de la Lincoln como de la Winston Churchill. Cómo no, mira, y gracias por la oportunidad que nos dan. Nosotros, cuando la alcaldesa Carolina Mejía asume el pasado 24 de abril, hace prácticamente un año ya, de las primeras reuniones que se tuvieron y con una decisión muy firme para ir solucionando la vida, el buen vivir y el desempeño de los ciudadanos, uno de los puntos principales, yo creo que en la cabina del rumbo de la mañana, si hacemos una encuesta, todos reconocemos que tenemos una situación compleja y complicada con el tránsito y movilidad en la ciudad. Creo que ahí todos estamos, ahí hay un común denominador que es el tema de la movilidad dentro del Distrito Nacional y sobre esa base hemos venido implementando sobre estudios, lógicamente, cambios y transformaciones que se van llevando por fase y por etapa y que todo forma parte, que es lo importante de esto, de todo un plan maestro que incluye no solamente el Distrito Nacional, sino todo el Gran Santo Domingo. Lo primero que se hizo fue la aprobación en el Consejo de Regidores, en pistas públicas, que se hicieron modificaciones para hacerle en aquel momento virtuales, de los cambios del polígono central ampliado que incluían unas 42 calles y también se hizo la aprobación del calmado de tránsito del malecón que de manera trascendental incluye también una regularización del horario del paso de vehículos pesados o de carga, además de un eje, le hace patanas, furgones, todo esto que conocemos por el litoral sur del Distrito Nacional. Eso se aprobó. Luego de esta aprobación nosotros empezamos la implementación de lo que le vamos a llamar esta primera fase. Primero, el cambio de las 42 calles, que como ustedes recuerdan, después de que se aprobó en verano, fue en noviembre que se hizo la primera etapa de tres, que terminamos hace tres semanas, y donde gracias a Dios hemos visto el resultado en la etapa número uno, que de los cambios trascendentales fueron en esta etapa la José Amado Soler, que cambió en una sola dirección desde la Lope de Vega, que al principio, que es lo natural y lo normal, al cambio, no es que la gente esté errada, sino, caramba, estoy teniendo un cambio de comportamiento, de una costumbre de toda mi vida, pero hoy estamos viendo los resultados positivos. La segunda etapa, que la llevamos en Evaristo Morales y toda la zona, y la tercera etapa, que ha incluido incluso a la avenida privada, en el tramo desde la avenida 27 de febrero hasta la Gustavo Méjensecar, y su paralela, que esa accesibilidad de salida y entrada, principalmente a la zona de las praderas, la Guarucuya también, que cambió, y todas estas zonas han tenido, incluso nosotros nos mantenemos con el observatorio haciendo evaluaciones, en más de un 78% la aprobación. Lógicamente, luego de implementado y luego del pasar unas 10, 12, 14 días, de su implementación, que la gente empieza a entender, a ver y acostumbrarse al funcionamiento. En estos cambios que hicimos, es importante, don Domingo, don Ricardo, también, que están aquí en cabina, que estos cambios forman parte de todo un plan que fueron los cruces, principalmente, entre 27 de febrero y avenida John F. Kennedy, de los cruces de la Winston Churchill y la Abraham Lincoln, que todos cambiaron a una dirección. Ahora vamos a una segunda fase, si lo queremos llamar de esta manera, de presentación ciudadana, y es la consulta que estamos haciendo, primero en vistas públicas, primero en socialización, en los medios, y presentarle a todos los ciudadanos este trascendental par vial Winston Churchill-Abraham Lincoln, que si bien es cierto, son las dos avenidas principales para cruzar norte-sur, sur-norte, desde la avenida John F. Kennedy hasta el litoral sur, léase, o centro de los héroes, o avenida Malecón, de este distrito nacional completo. Este par vial va mucho más allá, y es importante, Francis, que todos los amigos del rumbo de la mañana sepan esto. Esto va mucho más allá de un cambio de vías de estas dos avenidas principales. Esto es lo que estamos presentando y que estamos invitando a toda la población y a ustedes como comunicadores también, les estamos invitando a que nos opinen, a aportar las ideas, a ver qué les parece, a escuchar a todo el mundo, y así lo estamos haciendo con todos los sectores en cada una de estas zonas. ¿Por qué? Porque aquí se dan tres fenómenos interesantes. Número uno, la Winston Churchill-Abraham Lincoln para el vehículo individual, léase, el vehículo privado, el vehículo como el que ustedes tienen, cambia una dirección. La Churchill va en dirección sur-norte, desde el Centro de los Héroes hasta la avenida John F. Kennedy, para llamarle de esta manera, la avenida Charles Sommer, y la Abraham Lincoln va de norte-sur, desde la avenida John F. Kennedy, y termina en la avenida George Washington. Esta avenida para el vehículo individual... Hugo, hola, soy Patricia Arache, ¿cómo estás? Ah, Patricia, disculpa, no sabía que estaba en cabina. No, mi amor, tranquilo, no hay problemas. Hablamos con Hugo Veras, secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional e ideólogo de importantes cambios viales que se producen en la ciudad, en el Distrito Nacional. Hugo, tocaste dos temas que la gente ha estado preguntando. ¿Por qué no se ponen de acuerdo cuando hacen esos cambios viales para reparar las vías que se constituyen en principales justamente por esos cambios? Es el caso de las praderas, el millón y los prados, que es un entorno que ya ha sido tocado por ustedes. Y luego, ¿cuál fue la reacción mayoritaria de la pasada audiencia del viernes para discutir el par Churchill Lincoln? Te agradezco, Patricia, dos excelentes preguntas. Número uno, las reparaciones de las vías en el caso de la que tiene un hoyo, eso hay que hacerlo. Ahora, hay otras vías, por ejemplo, que nosotros tenemos en la zona de las praderas, algunas que se han cambiado en una dirección, pero que tienen policía acostado, como nosotros lo conocemos, que nosotros no hacemos ningún tipo de obra civil o reparación, porque recuerda, Patricia, que estos son pilotos. Y como son pilotos, aunque tenemos los estudios, aunque tenemos todas las evaluaciones, aunque tenemos los simuladores de tránsito, siempre es bueno, primero, hacer la prueba de la implementación del comportamiento de flujo. Esto se estudia diario y luego de que el resultado está 100% de acuerdo para la mejoría del ciudadano, al final. O sea, no es más que para la mejoría del ciudadano. Entonces, ya ahí se hace la implementación de la... Si hay que reparar, se repara. O sea, si hay que quitar un policía acostado, se quita. Ya la pintura que hay que hacer de tráfico se hace. Ya la señalización definitiva, así se establece. Y por otro lado, con las vistas públicas del viernes, la verdad es que de manera histórica en el Consejo de Regidores, y yo lo hablaba con la Comisión de Tránsito, y no es que lo estoy diciendo por exagerar aquí, sino eso se hizo incluso, los medios de comunicación la transmitieron en vivo, creo que de 16 o 20 participaciones, tal vez un 10%, 15% de la misma, tenían objeciones al tema. Luego, el 85%, que es lo que nosotros queremos escuchar, está abierto a la posibilidad de probar, porque al final es un piloto. Y además, que lo que te quiero decir, Patricia, es lo siguiente, y es importante que los amigos oyentes de Rumbo de la Mañana lo sepan, el par vial Churchill Lincoln trae, como decía, tres puntos. Número uno, el direccionamiento hacia una dirección de cada avenida, como se hace en todas las metrópolis del mundo, que ya no tienen la capacidad de crecimiento geográfico, entonces tú vas administrando el flujo. Tú vas a tener una que sube, otra que baja, número uno. Número dos, en el sistema de transporte colectivo, y de manera trascendental, y tal y como el presidente Luis Abinader, en su discurso del 27 de febrero, lo había anunciado, es darle continuidad a los autobuses, a las rutas de autobuses, y al cambio de los carros públicos por estas líneas de autobuses, como se hizo en la Núñez de Cáceres, así habrá una ruta, en la Winston Churchill, y otra ruta en la Abraham Lincoln. Pero estas dos rutas, y escuchen bien esto, estas rutas van con dos carriles exclusivos, no dos carriles que siempre se ha hablado de que exclusivos, pero que tú te metes, no. Dos carriles cerrados exclusivos solamente para que el autobús pueda subir y bajar en la misma vía. ¿Qué quiere decir esto? En la Winston Churchill, el carro individual va sur-norte. O sea, yo voy hacia la Kennedy en mi carro individual, y en la Lincoln voy hacia el malecón. Pero el autobús, como si fuera un sistema de metro por arriba, va sur-norte, norte-sur. O sea, yo, si estoy a pie, o si quiero dejar el carro en mi casa, vengo en el metro, y del metro, por ejemplo, de la Lincoln con Kennedy, que hay una estación, yo puedo cruzar la ciudad en un autobús y retornar a la misma Kennedy en la misma Abraham Lincoln, que eso es algo trascendental, y está ahí establecido. Pero aparte de eso, como tercer y último punto trascendental, es que tú vas a tener dos ciclovías reales que te van a cruzar norte-sur-sur-norte de la ciudad. O sea, que tú tienes o el carro individual, un tránsito mucho más ágil. O tienes el sistema de transporte colectivo, que hacia ahí es que tienen que ir todas las ciudades, que va a ser efectivo y más rápido que el carro individual. O tienes la oportunidad de que la bicicleta, en vez de que sea ya un medio deportivo, se convierta en un medio real que te lleve de un punto a otro. Aquí dentro de la ciudad. Es una transformación. Y se lo digo don Ricardo Nieves, se lo digo don Domingo Patricia, se lo digo a todo el equipo que está aquí, a todos nuestros amigos oyentes. Es una transformación extraordinaria. Y que ojo con esto. Es un piloto que nosotros, en caso de, y la misma alcaldesa Carolina Mejía lo ha reiterado, en caso de, luego de la vista pública, y que todo esté realmente positivo, entonces se anunciaría con mucho tiempo de antelación, ¿cuándo se implementaría este piloto para estudiar el buen funcionamiento en sí? Hugo, en las praderas, en el millón, eso ha funcionado muy bien, muy bien. Es una zona por la que yo me muevo con mucha frecuencia. Eso ha sido un éxito. Gracias por el testimonio. Eso ha sido un éxito. Ahora, hay una preocupación en el ámbito de la Lincoln y la Chulchin por el impacto que generaría el cambio en la parte comercial y empresarial. A mí me han contactado varios empresarios respecto a esto. ¿Ustedes han hecho estudios sobre el impacto en la parte comercial y empresarial del cambio? Claro, don Domingo, mire, le comento. Ahora mismo, primero, nosotros hemos venido, yo incluso de esa entrevista voy de camino a donde uno de los comercios más importantes de la zona y tenemos como una semana y media socializándolo, haciéndole presentaciones a cada comercio. Y gracias a Dios, don Domingo, nos dicen, mira, vamos a probarlo, vamos a intentarlo. Recuérdese que la Winston Churchill, por ejemplo, están tres de los cinco bancos más importantes, tres torres principales están aquí y están, gracias a Dios, abiertas a que se pueda hacer la prueba. Los comercios importantes que están en la zona también. Ahora, ¿qué sucede? Y es algo que nosotros hemos medido con cada uno de los comercios luego de presentado el estudio. Hoy en día, y ustedes lo saben, el que nos está escuchando, salir en el Distrito Nacional, ¿quién le dice a usted? Coge la Churchill. La Churchill, coge la Lincoln. Ni loco, porque la gente ya percibe que es una avenida que está congestionada. Y eso de una manera u otra contrae el comercio en la zona, porque nosotros estamos dejando de salir, nosotros estamos dejando de puntualmente ir de compras hasta en familia a un punto determinado por la congestión o la situación que hay. Hay comercio ya en la misma Winston Churchill que hoy, don Domingo, tiene que abrir a las cinco de la mañana para que le pueda dar tiempo a la gente que no tiene otra oportunidad de levantarse a las cuatro y media para ir a hacer su compra a las cinco de la mañana. O sea, y oigan esto que les voy a decir, que es lo más interesante, y esto le va a gustar a usted, don Ricardo Nieves, también. Escuchen esto. Un estudio, cuando usted hace una evaluación, que usted le, por ejemplo, yo que hablo mucho de carro, de vehículo y todo, cuando a mí me presentan un producto que me dice, mira, esto te va a dar un 30% de ahorro de combustible, uno lo prueba, o tú dices, si me da un 30% de ahorro, yo creo que es un número interesante para uno probarlo. Cuando usted le dice de la energía eléctrica de su casa, ponle este aparato o ponle estos paneles que tú te vas a ahorrar un 25, un 30% de tu factura, a uno le llama la atención probarlo, porque no, déjame ver si funciona el tema. Este estudio, del cual nosotros tenemos, que ha sido un estudio acompañado por el equipo técnico de la alcaldía del Distrito Nacional, por el equipo del INTRAN, por el Ministerio de Obras Públicas, por la DGC, por la Agencia Francesa de Cooperación, también que ha estado involucrada. Este estudio, escuchen bien lo que voy a decir, en términos de agilización, no de velocidad, agilización del tránsito en esta dos avenidas, el resultado queda desde un 72% de mejoría. Óigame bien, 72% de mejoría. Es algo trascendental el resultado que se ha hecho y por eso nosotros, y en nombre de la misma alcaldesa, lo estamos socializando con todos los ciudadanos, porque es algo que vale la pena y a esta ciudad hay que darles oportunidad de que se analice primero, de que podamos ver las vistas públicas que sean necesarias, los diálogos necesarios para luego tomar una decisión y poder, si estamos todos de acuerdo, implementarlo. Hugo, esto incluye también una modificación en las isletas que ahora hay en la vía, porque algunos comercios pienso que morirían con el cambio de la vía si no se define alguna modificación en la estructura. Sí, mire, las estructuras en el piloto, don Domingo, buena, excelente la apreciación, en la gestión, en el piloto se hace sin ningún tipo de cambio de obra civil y cambio físico. ¿Qué es el piloto? El piloto se hace con una implementación de mobiliario, vamos a decir, urbanismo táctico, se ponen unas implementaciones de muros de yerti, de plástico, conos, todo un equipo de trabajo que está a bien preparado para esto y se estudia el comportamiento. Lo primero, don Domingo, porque tenemos los estudios, tenemos las evaluaciones, pero tenemos que estar a bien de que el piloto funciona. Luego del funcionamiento del piloto, eso te crea un comportamiento que te dice qué debe de modificarse, qué debe de implementarse y qué no. Ahora sí le digo, en el caso, por ejemplo, Isletas en Labran-Lincoln, sí, en caso futuro, y eso nosotros lo estamos viendo, sí hay modificaciones, pero hay unas modificaciones en Isletas de Centro, pero unas recuperaciones en los laterales de las aceras donde este proyecto conlleva a futuro unos parques lineales y una arbolización, por ejemplo, en Labran-Lincoln, extraordinario. En el caso de la Winston Churchill, los estudios te dan con las Isletas también, pero con alguna que otra modificación de arbolizado, porque esto es lo que te trae una recuperación de espacio y cuando tú recuperas espacio es que estás haciendo ciudad. La alcaldesa lo ha dicho desde el primer día, ella tiene en objetivo hacer una ciudad vivible y devolverle esta ciudad a todos sus ciudadanos y en eso es que también eso interviene el comercio, en eso interviene el que nos visita también, en eso intervienen todos los ciudadanos. Gente, excelente, Hugo, la próxima vez hablaremos de la Roberto Pastoriza con tiradentes, viejo, porque mira, ahí se suda. No se preocupe, que eso viene en otra fase, pero eso está todo planificado, lo que pasa es que vamos dosificándolo, el bicocho vamos haciéndolo por parte. Gracias, distinguido secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Hugo Veras. Gracias. Gracias.